Investigando la realidad Bienvenidos a la cuarta parte de la serie Identificando al faraón del éxodo israelita. A lo largo de esta serie, muchos de ustedes me han preguntado ansiosamente cuál era el nombre de este faraón, así que ahora lo revelaremos. También veremos cómo armoniza esta identificación con los datos presentados en los anteriores videoprogramas. En el último de estos videoprogramas hemos visto que, si avanzáramos 215 años en el tiempo a partir del reinado de Amenemhat III, que sería el faraón que nombró a José gobernante, llegaríamos a cierto faraón de la siguiente dinastía, la Dinastía XIII, a cual, según la cronología convencional, que contiene graves errores, el faraón Amenemhat III comenzó a gobernar en el año 1831 a.C., como sostiene el historiador Gae Callender en la obra Historia del Antiguo Egipto. Por eso, aceptaremos el año 1831 a.C. como la fecha del comienzo del reinado de Amenemhat III. También, si queremos saber cuándo comenzaron los 215 años de residencia israelita en Egipto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los 215 años de la estadía israelita comenzaron desde que Jacob entró en Egipto, durante el noveno año de la gobernación de José. Debido a que no conocemos en qué año exacto del reinado de Amenemhat III fue nombrado José, debemos avanzar, como mínimo, nueve años desde 1831 a.C., llegando así al año 1823 a.C., que sería el año noveno del reinado de Amenemhat III. Ahora, si avanzáramos esos 215 años desde el año 1823, llegaríamos al año 1608 a.C., de la cronología convencional. ¿Qué faraón reinaba en ese momento? La respuesta, que no es fácil de hallar, la revelaremos a continuación. Para saber por qué la respuesta es difícil de hallar, debemos conocer que en esos momentos Egipto estaba viviendo una época tumultuosa y confusa, lo que sería de esperar en un momento relacionado con las plagas y el éxodo. Entre los mismos egiptólogos no hay certezas acerca de la sucesión de reyes egipcios, de la duración de sus reinados, ni de las dinastías a las que pertenecieron muchos de ellos. De hecho, durante este período, denominado segundo período intermedio, varias dinastías gobernaron en distintas regiones casi simultáneamente. Estas dinastías son la decimotercera, decimocuarta, decimquinta, decimosexta y decimoseptima. Egipto estaba atravesando un momento de debilidad extrema. Sospechosamente, ese confuso período comenzó durante la dinastía trece, en la que se ubicaría el faraón del éxodo, según lo analizado en el anterior videoprograma. Así y todo, si queremos saber si existe algún faraón que dejó de reinar en el año 1608 a.C., tendríamos que buscar entre varias opciones. La más exacta parece ser la opción que brinda el egiptólogo alemán especializado en el Imperio Medio, Detlef Franke. Según él, existe un faraón cuya gobernación finalizó en el año 1608 a.C., el faraón de Dúmes. ¿Quién fue de Dúmes? ¿Se lo puede relacionar con el faraón del éxodo? Habría que esperar más de mil años después del éxodo para que un egipcio nos brinde algún tipo de respuesta. En el siglo III a.C., Manetón, un sacerdote egipcio, compuso el libro llamado Aegiptiaca, que trataba sobre la historia de Egipto. Desgraciadamente, esta obra no se conserva en su forma original. Es, principalmente, gracias al historiador del primer siglo de nuestra era, Flavio Josefo, en su obra Contra Apión, que nos llegaron partes de lo escrito por Manetón. Este relato nos ayuda a identificar al faraón del éxodo. Prestemos atención a esta importante declaración. Durante el reinado de Tutimeos, por una causa que ignoro, la cólera de Dios se abatió sobre nosotros. ¿Quién fue Tutimeos? ¿Por qué Manetón ignoraba la causa de la cólera de Dios? ¿Por qué se refirió a Dios en singular y no en plural, como era de esperar de un sacerdote politeísta? Estas preguntas las contestaremos a continuación. ¿Quién fue Tutimeos? La mayoría de los historiadores coincide que Tutimeos fue el faraón de Dúmes, lo que armoniza con el resto de la información que estamos analizando. En la larga historia de Egipto, hubo dos faraones con este nombre, Yedhotepra de Dúmes y Yedneferra de Dúmes. Por eso, ¿cuál de Dúmes es al que Manetón se refirió? ¿De Dúmes primero o de Dúmes segundo? Algunos investigadores piensan que Dúmes Yedhotepre y Dúmes Yedneferra deben identificarse en un único personaje. Otros piensan que no pertenecieron a la misma dinastía y, en realidad, gobernaron muy separados el uno del otro. Según los egiptólogos Kim Ryolt y Darrell Baker, Yedneferra de Dúmes segundo fue un gobernante de la decimosexta dinastía tebana. Alternativamente, Jürgen von Beckerath, Thomas Schneider y Detlef Franke lo ven como un rey de la decimotercera dinastía. Como podrán observar, existe una gran confusión con respecto a este faraón. Por eso, teniendo en cuenta todas las opciones, lo más probable es que el faraón del éxodo haya sido Yedhotepre de Dúmes primero, si es que los dos no son el mismo, y que éste haya sido el último faraón de la dinastía trece. ¿Por qué se puede afirmar esto? Porque esta ubicación cronológica armoniza con el resto de datos que lo señalan, como el faraón que sufrió las diez plagas y que murió en las aguas del Mar Rojo, junto a su ejército. También, el profesor William Waddell hace una conexión de Tutimeos de Dúmes con el último rey de la decimotercera dinastía que, según Manetón, tuvo sesenta reyes. Waddell dice, Dinastía trece, en el papiro de Turín hay un grupo correspondiente de sesenta reyes, uno de ellos es un nombre que termina en Mes, quizás de Dúmes, el rey Tutimeos. El egiptólogo David Roll se refiere a estos comentarios de Waddell y hace la misma conexión, aunque en términos más fuertes, diciendo que tal nexo ha sido reconocido durante mucho tiempo y cita las columnas seis y siete del mismo canon real de Turín, donde ve una lista de treinta y seis reyes, en lugar de los sesenta reyes de Manetón y Waddell, de la decimotercera dinastía, en la que se perdieron del trigésimo segundo al trigésimo quinto, y el último rey tiene perdido el comienzo de su nombre, pero termina con Mes, y es identificado por él como de Dúmes, de quien argumenta que es el faraón del Éxodo. Este dato es sumamente importante, porque relaciona directamente al Tutimeos de Manetón y Josefo con el faraón de Dúmes. Perfecto, tenemos el dato de que Tutimeos fue el faraón de Dúmes, pero aún quedan preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿Por qué Manetón ignoraba la causa de la cólera de Dios? Se me ocurren dos opciones. La primera es que Manetón estaba ocultando lo que ocurrió por motivos obvios, ya que él era un sacerdote egipcio, cuyos dioses fueron humillados por el dios de los hebreos, por lo que habría que ocultar la vergüenza sufrida. La otra opción es que los sacerdotes que precedieron a Manetón se tomaron ese trabajo, ocultando los hechos vergonzosos que vivió Egipto. Si fue este último caso, entonces Manetón realmente estaba en ignorancia del motivo por el cual Dios los castigó. De otro modo, resultaría verdaderamente extraño y muy difícil de explicar el silencio de Manetón sobre lo ocurrido. ¿Por qué Manetón se refirió a Dios en singular y no en plural, como era de esperar de un sacerdote politeísta? El egiptólogo David Roll, en el documental Patrones de evidencia, el éxodo, hace referencia al relato que nos llega del historiador egipcio Manetón a través de Flavio Josefo, con estas palabras. Lo que David Roll destaca aquí es el término que utiliza Manetón al referirse al castigo sobre su pueblo, que no proviene de los dioses, en plural, como se esperaría de un politeísta, sino de Dios en singular. Manetón, extrañamente, tampoco menciona a un dios egipcio por nombre, puesto que él, además de historiador, era sacerdote, y lo más lógico hubiese sido que dijera la cólera de los dioses o la cólera de Ra, en lugar de expresarse como lo haría cualquier monoteísta. Pareciera ser que Manetón escondía, sabiéndolo o no, algún conocimiento acerca de un único dios supremo, conocimiento que posteriormente se difundió a través del mundo judeo-cristiano. Existen otros datos que podemos notar acerca del faraón de Dúmes, como el que la momia y el sarcófago de él nunca han sido hallados, lo que es de esperar si es que él fue el faraón que murió ahogado en el Mar Rojo. Y, aunque existen otros faraones de los cuales tampoco se han encontrado sus momias, este dato se suma a los otros muchos que señalan a Dúmes como el faraón al que se enfrentó Moisés. Algo sorprendente es que, luego de mencionar que Dios había castigado a Egipto, el historiador Josefo, citando a Manetón, relató lo siguiente. Y de una forma inesperada, unos hombres de estirpe desconocidas llegados de Oriente repentinamente se pusieron en marcha contra nuestro país en la seguridad de la victoria. Con solo su superioridad en número y apenas sin lucha, se apoderaron fácilmente de nuestras tierras. Y, suponiendo la resistencia del país, arrasaron despiadadamente nuestras ciudades, destruyeron los templos de los dioses y desplegaron su crueldad contra los habitantes, matando a unos y reduciendo a la esclavitud a mujeres y niños de otros. ¿Quiénes fueron estos hombres de estirpe desconocida? ¿Qué importante relación tuvieron con el éxodo israelita? ¿Cómo llegaron a controlar gran parte de Egipto? Estas tres interesantes preguntas las responderemos en el próximo videoprograma. Recuerden, todo lo que estamos analizando se debe observar en conjunto con el resto de videos de este canal, puesto que juntos forman un gran rompecabezas. Si así lo hacemos, el entendimiento que adquiramos nos hará continuar INVESTIGANDO LA REALIDAD. Hasta el próximo videoprograma. Si te ha gustado este video, recuerda hacer clic aquí y, si aún no lo has hecho, suscríbete. Les ha hablado Conflicto Cognitivo en… INVESTIGANDO LA REALIDAD INVESTIGANDO LA以上